Sí, bien, lindo, estamos trabajando muy bien. Ahora sí conozco mis colegas, mis compañeras. Tenemos un hermoso grupo de docentes. Ahora sí puedo decir que tenemos un hermoso grupo de docentes que nos ayudamos mutuamente. Si bien yo soy la directora, pero estoy respaldada por mis colegas. En papeles soy el directivo, pero ellas también me acompañan día a día este camino, que es hermoso, que es educar. Y con un, charlábamos la vez pasada, una cantidad importante de niños que se han sumado, ha crecido la matrícula de la escuela, crece todos los años. Sí, 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 crece. He visto que ha crecido la matrícula, también algunos se van, han venido chicos, he recibido chicos este año también de acá de las escuelas aledañas, pero estamos bien. Los chicos son hermosos. La carrera docente tiene que haber vocación y a mí me gusta. ¿Cómo encontró la escuela en este transcurso? ¿Qué necesidades tiene hoy el establecimiento educativo para seguir avanzando, para seguir creciendo? Muchas necesidades. En todos los establecimientos pienso que vos podés hacer notas en otros establecimientos, siempre se necesita algo, siempre. Acá el comedor, se necesitan mesas, que estoy gestionando, a ver si mesas, porque ves que no había comedor, comían antes, comían en las aulas, ahora trajimos el comedor acá, necesitamos mesas, sillas, ya vamos a ver cómo lo solucionamos. El intendente de acá, José Palacio, me ayuda un montón, un montón. Con todo lo que se rompa, todas las cosas mínimas, él siempre está. Él siempre está. Se rompe en vidrio, cortar el pasto, arreglar el cerco perimetral de la escuela, o se rompe un baño, él siempre está. Le doy muchísimas gracias por colaborar con las escuelas, con las instituciones, que no es fácil, porque no hay dónde sacar a veces los medios, porque todo cuesta, todo cuesta. Lo que se rompe hay que pagar y todo cuesta. Y a veces no contamos con personal. También ahora me está ayudando con el personal de maestranza. Y ahí estamos, una lucha, todos los días una lucha. Bueno, ¿cooperadora? Cooperadora está trabajando lo más bien, lindo. Si bien este año queremos arrancar a veces a trabajar, llueve. Teníamos ahora la fiesta de semana, la fiesta de Cerrito, que se suspendió el fin de semana pasado, y ahora llovió, no creo que se va a suspender. Bueno, tenemos esperanza que se va a hacer, y que pueda en este caso generar algún recurso cooperadora de esa fiesta, ¿no? Sí, sí, sí queremos, pero bueno. ¿Con qué estarían trabajando ustedes? Nosotros nos tocó el stand de comidas criollas. Vamos a vender pastelitos, tortas fritas, agua caliente, todo lo que sea, porque hay otra escuela también que le tocó lo mismo. Así que tratamos de no vender lo mismo. ¿Y suponerse lo que van a vender? Sí, 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 nos pusimos de acuerdo, entonces sacamos lo que podemos vender y vamos a vender también empanadas, empanadas dulces y saladas. Bueno, o sea que van a estar instalados en la plaza el domingo, si Dios quiere, en la tarde. Sí, el domingo a la tarde, así que colabore Cerrito con la Escuela 44, así con todas las escuelas, pero más con la Escuela 44, que necesitamos fondos. Estaríamos agradecidos. Bueno, ¿alguna otra novedad de la escuela, de las actividades? Sí, recibimos, no hace muy mucho, recibimos una heladera nueva, gestionamos una heladera porque la que teníamos acá no funcionaba bien, se había roto y por intermedio del señor Vicente, gestionamos una heladera que fue entregada hace, no hace muy mucho, para la escuela. ¿Y quién solucionó el problema? Y en gran mayoría sí, en gran mayoría sí, que es necesaria para los chicos, para los chicos porque se nos había roto y habíamos perdido un montón de cosas. Entonces se habló con el señor Vicente, hablé yo, mejor dicho, con el señor Vicente y gestionamos por ahí la heladera. Y gracias a Dios llegó rápido. Sí, gracias a Dios llegó rápido, pensé que no, pero llegó rápido, llegó muy rápido. Así que estoy muy agradecida. Bueno, ¿algo más para comentar, directora? No, 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 por el momento no. ¿Se sigue trabajando? Se sigue trabajando y muy bien, muy bien. Por el momento estamos todos bien, espero que sigamos así, que sea un lindo año. Y que siga manteniendo ese hermoso equipo de trabajo que tiene de docentes. Sí, que no se me vaya ninguna, por favor, porque es muy bueno, la verdad que es muy bueno. Es lindo cuando uno logra congeniar con sus pares. Sí, se trabaja mejor, se trabaja mejor, viene con gusto a trabajar. No obligado, viene con gusto a trabajar y sé que mis docentes vienen con gusto. Bueno, señora, gracias por su atención en esta mañana, que tenga una buena jornada y más fin de semana. Muchísimas gracias a usted por venir.